No me importaría darle un par a otros. ¡Ja! ¡Ni a mí! Pero, ¿crees que el nuevo es de confianza? ¿A quién se hace llamar a su asón? Ni de broma. Pero tampoco puedes jugar con él. Es la historia de nuestra vida. ¡Esto es demasiado! ¡Terminemos ya! ¡Ya voy! ¡Puedo ayudar! ¡No usaré los puños! ¡No! ¡No! ¡Toma la boca! ¡Sólo hay una! ¡Oye! ¡No quieres hacerlo! ¡Ay, que necesita puertas! Pero, ¿cómo van? Yo... Yo creí que fallarías. ¡Qué suerte tienes! Tienes que parar esto. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Limpiar las calles? ¿Asegurarme de que la policía haga su trabajo? ¿Limpiar un sistema corrupto? ¿Te referías a algo en particular o a todo el conjunto? ¿Usas lo que robaste para chantajear a las personas? ¿Y? Es eficaz, ¿no? Y es mucho más amable que las palizas que te gusta aplicar. ¡Piensa en eso! Creo que vi algo. ¡Piensa en eso! 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 ¡Piensa en eso!